Este año 2023, los estudiantes realizarán la Prueba Nacional Estandarizada Digital para medir su desempeño tanto al inicio como al final del curso lectivo. La prueba va a ser digital para transparencia y agilidad en el procesamiento de los datos, reducción del riesgo de robo de la prueba y reducción de costos operativos. La prueba diagnóstica en el caso de los estudiantes de primaria les corresponde a los alumnos de sexto nivel, quienes la harán del 17 al 21 de abril. Mientras que en secundaria, los estudiantes de undécimo de colegios académicos y duodécimos, si se trata de colegios técnicos, la harán del 24 al 28 de abril. Sobre las pruebas sumativas, las fechas serán, en el caso de los estudiantes de sexto de la escuela, del 30 de octubre al 3 de noviembre, y los undécimos de colegios académicos y duodécimos de colegios técnicos serán del 6 al 10 de noviembre. Para pasar el año se toma en cuenta para la nota. Estas pruebas se anunciaron por parte del MEP, como parte de la Ruta de la Educación. Cabe indicar que ambas pruebas son obligatorias, pero solo se toma en cuenta la calificación de la segunda prueba. El año lectivo se aprueba al sumar el resultado de esta última prueba y la nota de presentación, que es el promedio de las calificaciones de las materias. Y la nota de presentación, que es el promedio de las calificaciones de las calificaciones de las calificaciones de las calificaciones.